Audio Publicaciones presenta con orgullo a sus oyentes, El Profeta. Obra del máximo valor moral y espiritual, traducida al español por los profesores Robinson Zadak y Ronald Buchlas, quienes han puesto en ella todo su esfuerzo y sabiduría para llevar a ustedes la más fiel versión de El Profeta disponible en el mercado. Esperamos que esta obra sea de su total agrado. Kalil Gibran Kalil, que era una aurora en su propio día, es sin duda el más grande escritor del Medio Oriente de los últimos tiempos. Nadie como él ha sabido plasmar en sus escritos la profunda sabiduría de las tierras del Líbano, tradicional punto de encuentro entre las culturas de Oriente y Occidente. Gibran vivió más de 20 años en los Estados Unidos de América y fue allí donde escribió la obra que habría de inmortalizarlo. El Profeta, su pieza maestra, trabajo de una intensa profundidad que ha servido de guía espiritual y ejemplo a muchas generaciones y que ha vendido desde su primera edición en el año de 1923, más de 4 millones de ejemplares en lengua inglesa. El oyente disfrutará una hermosa obra, plena de sabiduría y útil como nunca para el mundo moderno, sumergido en el materialismo y en las disputas. El Profeta, el Arriba de la Nave Almustatá, el elegido del Amado, quien era una hermana en su propio día, había aguardado 12 años en la ciudad de Orfalís por su barco, el cual lo transportaría y regresaría a su isla natal. Y en el duodécimo año del séptimo día del mes de Yelul, mes de la cosecha, escaló la colina que estaba más allá de los muros de la ciudad y miró hacia el mar y contentó llegar su nado que venía junto con la bruma. Entonces, se abrieron con arrojo las puertas de su corazón y su alegría voló a gran distancia sobre el mar y cerró sus ojos y rezó en el silencio de su alma. Pero a medida que descendía por la colina, le invadió un sentimiento de tristeza y pensó en su corazón. ¿Cómo podré irme tranquilo y sin dolor? No, no sin una herida en el espíritu partiré de esta ciudad. Largos han sido los días de dolor que he vivido dentro de sus muros y largas fueron las noches de soledad. ¿Y quién puede abandonar su dolor y su soledad sin lamentarlo? Demasiados fragmentos del espíritu he esparcido en estas calles y demasiados son también los hijos de mis anhelos que caminaron desnudos entre estas colinas y de quienes soy incapaz de apartarme sin pesar y sin dolor. No es una prenda de la que hoy me despojo, sino de una piel que desgarro con mis propias manos. Tampoco es un pensamiento el que dejo atrás, sino un corazón hecho ternura por el hambre y por la sed. Sin embargo, ya no puedo demorarme más tiempo. El mar que llama a todas las cosas hacia sí, me llama y ahora debo embarcarme. Porque si me quedo, aunque arden las horas en la noche, me congelaré y me cristalizaré quedándome atrapado en un molde. Desearía llevar conmigo cuanto me rodea, pero ¿cómo puedo hacerlo? Una voz no puede cargar la lengua y los labios que le dieron alas. Ella sola debe buscar el éter y sola y sin sonido, vuela el águila a través del sol. Al llegar al pie de la colina, miró de nuevo hacia el mar y vio que su barco se acercaba al puerto y sobre su prueba estaban los marineros, hombres de su propia tierra. Y su alma les exclamó diciendo, Hijos de mi tierra madre, jinetes de las mareas, que tan frecuente habéis navegado en mis sueños y ahora llegasteis en mi despertar, que es mi más profundo sueño. Listo estoy para partir y mi ilusión junto con las velas desplegadas aguardan al viento. Solo otro aliento respiraré en este cielo sereno, solo otra mirada de amor lanzaré hacia atrás. Y entonces me pararé entre vosotros como un marino entre marinos. Y tú, enorme mar, madre que nunca duerme, tú eres la paz y la libertad para el río y el arroyo. Un último serpenteo hará este arroyo, tan solo otro murmullo en este despejado lugar. Y luego vendré a ti, como una gota ilimitada, en un océano ilimitado. Y mientras caminaba, vio a lo lejos hombres y mujeres dejar sus campos y viñedos y avanzar apresuradamente hacia las puertas de la ciudad. Y escuchó sus voces pronunciar su nombre, gritando de campo en campo y decídense los unos a los otros que la nave se estaba aproximando. Y se dijo a sí mismo, ¿será el día de la partida el día del encuentro? ¿Y será que mi atardecer es verdaderamente mi alba? ¿Y qué ofreceré a aquel que ha dejado su arado a medio surcar? ¿O aquel que ha detenido la rueda de su lagar? ¿Podrá mi corazón tornarse en un árbol pleno de frutos, que pueda yo tomar y repartir entre ellos? ¿Y fluirán mis deseos como un manantial para que pueda yo llenar sus copas? ¿Soy acaso el arpa que la mano del Todopoderoso toca, o la flauta a través de la cual pasa su aliento? ¿Soy en verdad un buscador de silencios? ¿Pero qué tesoro habrá de brindarme los silencios que pueda repartir confiadamente? ¿Si acaso este es mi día de cosechar, en qué campos habré sembrado mis semillas, y en qué inmemoriales estaciones? Si esta es la hora de levantar mi lámpara, ¿no será mi llama la que en ella arderá? Oscura y vacía alzaré mi lámpara, y el guardián de la noche la llenará de aceite y él también la encenderá. Estas cosas las expresó en palabras, pero muchas otras permanecieron silenciosas en su corazón, pues no fue capaz de revelar su más profundo secreto. Y cuando entró a la ciudad, todo el pueblo salió a encontrarlo, y ellos lo llamaban entonando en una sola voz. Y los ancianos de la ciudad se acercaron a él, diciéndole, No partáis aún de entre nosotros. Habéis sido como la luz del mediodía en nuestro crepúsculo, y tu juventud nos ha dado sueños para soñar. No sois extraño entre nosotros, tampoco un huésped, eres nuestro hijo y nuestro más amado. Que no sufran nuestros ojos de hambre por ver vuestro rostro. Y los sacerdotes y las sacerdotisas le dijeron, No permitáis que las olas del mar nos separen ahora, para que los años que habéis pasado entre nosotros se tornen sólo en un recuerdo. Habéis caminado como un espíritu entre nosotros, y vuestra sombra ha sido como luz sobre nuestros rostros. Mucho te hemos amado, pero sin palabras ha sido nuestro amor y con velos ha sido cubierto. Sin embargo, ese amor hoy exclama en voz alta por ti y quiere revelarse ante ti. Y siempre ha sucedido que el amor sólo conoce su propia profundidad hasta la hora de la separación. Y otros también se presentaron rogándole, pero él no les contestó. Tan sólo inclinó su cabeza, y los que estaban cerca vieron sus lágrimas caer en su pecho. Y así, él y la gente emprendieron la marcha rumbo a la gran plaza frente al templo. Y del santuario salió una mujer cuyo nombre era Almitra, quien era una vidente. Y él la miró con excesiva ternura, pues ella fue la primera en verlo y en creerle, cuando apenas llevaba un día en la ciudad. Y ella lo saludó diciendo, Profeta de Dios en búsqueda de lo supremo, largo tiempo hace que exploras las distancias en espera de tu nave. Y ahora nuestra nave ha llegado y debes partir. Profundo es vuestro anhelo por la tierra de vuestros recuerdos, y por el lugar donde moran vuestros más grandes deseos. Y nuestro amor no os atará, ni nuestras necesidades os retendrán. Sin embargo, os pedimos que antes de abandonarnos, nos habléis y nos deis de vuestra verdad. Así nosotros la transmitiremos a nuestros hijos, y ellos a los suyos, y ella no perecerá. En vuestra soledad habéis observado nuestros días, y estando despierto, habéis escuchado el llanto y la risa de nuestro sueño. Ahora, enséñanos a nosotros mismos, y dinos cuánto se te ha manifestado de lo que existe entre el nacimiento y la muerte. Y él contestó, Pueblo de Orfaliz, ¿de qué puedo hablaros, sino de las mismas cosas que se mueven dentro de vuestras almas? Del amor. Almitra dijo entonces, Háblenos del amor. Y él levantó la cabeza, miró a la gente, y sobre ellos cayó un profundo silencio, y dijo con voz sonora, Cuando el amor os llame, seguidlo, aunque sus caminos sean duros y empinados, Y cuando sus alas os abracen, entregaos a él, aunque la espada que esconde en su plumaje os hiera, Y cuando os hable, creedle, aunque su voz despedace vuestros sueños, De la misma forma en que el viento del norte devasta los jardines. Porque así como el amor os corona, también habrá de crucificaros, así como os hace crecer, así también os podará, Así como asciende hacia vuestras alturas, y acaricia vuestras más tiernas ramas que se estremecen bajo el sol, Así descenderá hasta vuestras raíces, y las sacudirá sin importar que tan aferradas estén a la tierra. Como gavillas de trigo os cosechará para sí, os trillará hasta vuestra desnudez, Os tamizará hasta libertaros de lo superfluo, os molerá hasta vuestra blancura, Os amasará hasta aceros maleables, y entonces os llevará al fuego sagrado, Donde os convertiréis en pan sagrado para el sagrado banquete de Dios. Todas estas cosas hará el amor con vosotros, para que podáis conocer los secretos de vuestro corazón, Y con ese conocimiento, convertiros en una parte del corazón de la vida. Pero, si en vuestro temor sólo buscáis la paz y el placer del amor, Entonces sería mejor que cubrierais vuestra desnudez, y le dejarais pasar de largo, Porque estaríais viviendo en un mundo sin estaciones en donde reiréis, Mas no con toda vuestra risa, y lloraréis, pero no con todas vuestras lágrimas. El amor nada da que no sea de sí mismo, y nada toma que no sea de sí. El amor nada posee, ni puede ser poseído, porque al amor le es suficiente el amor. Cuando améis no deberíais decir, Dios está en mi corazón, Más bien decid, estoy en el corazón de Dios. Y recordad que no podréis dirigir el curso del amor, Porque el amor, si os encuentra dignos, será quien dirija vuestro curso. El amor no tiene otro deseo que el de satisfacerse a sí mismo, Pero si amáis, y necesitáis aún tener vuestros propios deseos, Permitid que éstos sean, Derretiros y ser como un arroyo que canta sus melodías a la noche, Conocer el dolor de una inmensa ternura, Ser heridos por vuestro propio entendimiento del amor, Y sangrar voluntariamente y felices. Despertar al alba con un corazón alado, Y dar gracias por otro día de amor, Reposar al mediodía, Y reflexionar en el éxtasis del amor, Retornar en la tarde al hogar con gratitud, Y entonces, dormir con una oración para el amado en vuestro corazón, Y con una canción de dicha en vuestros labios. Del matrimonio Entonces Almitra habló nuevamente y dijo, Maestro, ¿qué nos puedes decir del matrimonio? Y él contestó diciendo, Juntos habéis nacido y juntos estaréis por siempre, Juntos os encontraréis cuando las alas blancas de la muerte dispersen vuestros días, Sí, juntos habréis de estar en la silenciosa memoria de Dios, Pero permitid que entre vuestras uniones haya espacios, Y dejad que los vientos celestiales puedan bailar entre vosotros, Amaos el uno al otro, Pero no hagáis del amor una atadura, Permitidles hacer un mar en movimiento entre las orillas de vuestras almas, Que el uno llene la copa del otro, Pero no bebáis de la misma copa, Dad el uno al otro de vuestro pan, Pero no comáis del mismo pedazo, Cantad y bailad juntos, Y sed felices, Pero que cada uno de vosotros pueda estar solo, Sed como las cuerdas de la lira, Que aunque separadas, Vibran con la misma música, Entregad vuestros corazones, Pero no para ser poseído por otro, Porque sólo la mano de la vida puede contener vuestros corazones, Y permaneced juntos, Mas no demasiado cerca, Porque las columnas del templo se alzan separadas, Y el roble y el ciprés, No crecen el uno a la sombra del otro, De los hijos, Y una mujer que llevaba a un niño apoyado contra su pecho, Dijo, Háblanos de los hijos, Y él contestó, Vuestros hijos no son vuestros hijos, Son los hijos y las hijas del anhelo, Que la vida tiene por sí misma, Vienen a través de vosotros, Pero no de vosotros, Y aunque estén con vosotros, No os pertenecen, Podéis darles vuestro amor, Pero no a vuestros pensamientos, Porque ellos tienen sus propios pensamientos, Podéis dar posada a sus cuerpos, Mas no a sus almas, Porque sus almas moran en la mansión del mañana, Que ni aún en sueños podréis visitar, Podéis esforzaros por ser como ellos, Pero no pretendáis hacerlos como vosotros, Porque la vida no marcha hacia atrás, Ni se detiene en el ayer, Vosotros sois los arcos, De los cuales vuestros hijos son lanzados, Como flechas vivientes, El arquero divisa al blanco, En el sendero del infinito, Y os dobla con todo su poderío, Para que sus flechas vayan veloces, Y distantes, Permitir que de estar doblados, En manos del arquero, Os cause alegría, Porque así como el arquero, Ama la flecha que surca el aire, También ama el arco, Que se mantiene firme, Del dar, Entonces un hombre rico dijo, Háblanos del dar, Y él contestó, Dáis muy poco cuando dais de vuestras posesiones, Solo cuando dais de vosotros mismos, Es cuando verdaderamente dais, ¿Acaso vuestras posesiones son algo diferente, A cosas que atesoráis, Y guardáis por el miedo que os causa, El necesitarlas mañana? Y el mañana, ¿Qué puede traer el mañana, Al perro excesivamente precavido, Que va enterrando huesos en la arena, Mientras sigue a los peregrinos, Hacia la ciudad santa? ¿Y qué es temer a la necesidad, Sino la necesidad misma? ¿Y temer a la sed cuando vuestro pozo está lleno, No es acaso la sed que jamás se puede calmar? Hay algunos que dan poco de lo mucho que tienen, Con el ánimo de ser reconocidos, Y esas ocultas intenciones invalidan sus obras, Y hay otros que poseen poco, Y lo dan todo, Estos son los que creen en la vida, Y en su bondad, Y sus cofres nunca están vacíos, Hay quienes dan con alegría, Y esa alegría es su recompensa, Y hay quienes dan con dolor, Y ese dolor es su autismo, Y otros, Dan sin sentir dolor, O sin buscar alegría, Y sin estar animados por la virtud, Dan como da el mirto en el valle, Su fragancia al espacio, Es por las manos de estos por las que Dios habla, Y es a través de sus ojos por donde sonríe a la tierra, Bueno es dar cuando se nos pide, Pero mucho más bueno es dar sin que se nos pida, Porque para el generoso, La búsqueda de aquel que necesita, Causa una alegría más grande que el propio acto del dar, ¿Y acaso existe algo que podáis retener por siempre? Todo aquello que poseéis algún día será dado, Por eso, Dada hora y que el tiempo del dar sea vuestro y no de vuestros herederos, Frecuentemente decís, Yo daría pero sólo a aquel que lo merece, Observad que ni los árboles de vuestro huerto, Ni los rebaños en vuestros pastizales dicen eso, Porque ellos dan para poder vivir, Puesto que negar es perecer, Seguramente todo aquel que es merecedor de sus días y de sus noches, También es merecedor de recibir toda otra cosa de vosotros, Y quien es digno de beber del océano de la vida, Merece también llenar su copa de vuestro pequeño arroyo, ¿Y qué acto de caridad puede ser tan grande como el coraje Y la decisión del que se somete a recibir? ¿Y quiénes sois vosotros para que los hombres tengan que desgarrarse el pecho Y someter su orgullo para que podáis ver su dignidad descubierta Y su orgullo desvergonzado? Primero mirad si sois merecedores de ser donadores y un instrumento del dar, Porque en verdad es la vida la que da a la vida, Y vosotros que os creéis donadores no sois más que testigos, Y vosotros, los que recibís y todos vosotros recibís, No convirtáis la carga de la gratitud en yugo para quien os ha dado, Elevaos con quien os ha dado, Sobre las cosas que recibisteis como si tuvierais alas, Porque estar demasiado preocupados por vuestra deuda, Es dudar de la generosidad de aquel que tiene a la generosa tierra por madre, Y a Dios por su padre, Del comer y del beber, Entonces un anciano dueño de una posada le dijo, Háblanos del comer y del beber, Y él respondió, Bueno sería si pudierais vivir de la fragancia de la tierra, Y como una planta aérea ser alimentados por la luz, Pero como es necesario que matéis para comer, Y necesitáis robar al recién nacido la leche de su madre para aplacar vuestra sed, Procurad entonces que estos sean actos de adoración, Que vuestra mesa sea un altar en el que se sacrifique sobre él, Lo más puro e inocente del bosque y de las llanuras, Para beneficio de aquello que en vosotros es aún más puro e inocente, Cuando matéis a una bestia decirle en vuestro corazón, Por el mismo poder con que soy sacrificado, Yo también lo seré, Y yo también seré consumido, Porque la misma ley que te entregó a mis manos, Me entregará a mí a otras manos más poderosas, Tu sangre y la mía, No son nada distinto de la savia que nutre el árbol del cielo, Y al morder una manzana con vuestros dientes, Decirle en vuestro corazón, Tus semillas vivirán en mi cuerpo, Y tus retoños flores serán mañana en mi corazón, Y tu fragancia será mi aliento, Y juntos nos alegraremos en todas las estaciones, Y en otoño, Al tomar los racinos de vuestro viñedo para exprimirlos, Decirles en vuestro corazón, Yo soy viñedo también, Y mi fruto será recolectado y llevado un día al lagar, Y como vino nuevo, Seré conservado en vasijas eternas, Y en invierno, Cuando toméis el vino, Que en vuestro corazón se entone una canción para cada copa, Y que en la canción está el recuerdo de los días de otoño, Del viñedo y del lagar, Del trabajo, Entonces un campesino le dijo, Háblanos del trabajo, Y él contestó diciendo, Trabajáis para poder manteneros en armonía con la tierra, Y con el alma de la tierra, Porque ser aragán es convertirse en un extraño para las estaciones, Y es salirse del proceso de la vida, Que marcha en forma majestuosa, Y con soberbia sumisión, Con rumbo al infinito, Al trabajar sois como una flauta, A través de cuyo corazón, El murmullo de las horas se torna en música, ¿Cuál de vosotros quisiera ser como el caramillo, Silencioso y pasmado, Cuando toda otra cosa toca al unísono? Siempre os han dicho que el trabajo es una maldición, Y la labor una desgracia, Pero yo os digo, Que cuando trabajáis, Estáis llenando una parte del sueño más distante de la tierra, Que os fue asignado cuando ese sueño nació, Y si os mantenéis laborando, Realmente lleváis una vida adorable, Y amar la vida por medio del trabajo, Es estar en profunda intimidad con el más profundo secreto de la vida, Pero si en vuestro dolor llamáis al nacimiento una aflicción, Y el sustentar de la carne una maldición escrita sobre vuestras frentes, Entonces os contestaré que nada, Excepto el sudor de vuestras frentes, Podrá lavar lo que está escrito, También se os ha dicho que la vida es tinieblas, Y en vuestra fatiga habéis hecho eco de lo que ha dicho el desalentado, Y yo os digo que la vida en verdad será tiniebla si no existe un estímulo, Y todo estímulo es ciego salvo que haya conocimiento, Y todo conocimiento será inútil salvo que haya trabajo, Y todo trabajo será vacío salvo que haya amor, Y cuando trabajáis con amor os ligáis a vosotros mismos, El uno al otro y a Dios, Y ¿qué es trabajar con amor? Es tejer el ropaje con hilos sacados de vuestro corazón, Como si fuese vuestro ser amado quien lo fuera a usar, Es construir una casa con afecto, Como si fuese vuestro bien amado quien fuera a habitar en ella, Es sembrar las semillas con ternura, Y recoger la cosecha con alegría, Como si vuestro ser amado fuera a comer del fruto, Es colocar en todo lo que realizáis un aliento de vuestro propio espíritu, Y saber que todos los muertos benditos están cerca de vosotros observando, Frecuentemente os he oído decir, Como viendo mientras se duerme, Aquel que trabaja el mármol, Y encuentra la expresión de su propio espíritu en la piedra, Es más noble que aquel que trabaja la tierra, Y aquel que toma los colores del arco iris Para plasmarlos en el lienzo dándoles formas humanas, Es más que quien hace las sandalias para nuestros pies, Pero yo digo, No en mi dormir, Sino tan despierto como se puede estar al mediodía, Que el viento no habla en forma más dulce con el roble gigante Que con la brisna de hierba más pequeña, Y sol es grande aquel que torna la voz del viento En un canto hecho más dulce, Gracias a su propio amor, El trabajo es el amor hecho visible, Y si no podéis trabajar con amor, Sino con desgano, Sería mejor que dejar ahí vuestro trabajo, Y os sentárais en la puerta del templo, Para recibir la limosna de aquellos que trabajan con alegría, Porque si horneáis el pan con indiferencia, Vuestro pan será amargo, Y sólo a media satisfacerá el apetito del hombre, Y si habéis de exprimir las uvas de mala gana, Entonces vuestra aflicción destilará veneno en el vino, Y si cantáis como los ángeles, Pero sin amar el canto, Silenciaréis el oído del hombre a las voces del día, Y a las voces de la noche, De la alegría y de la tristeza, Entonces una mujer le dijo, Háblanos de la alegría y de la tristeza, Y él contestó, Vuestra alegría es vuestra tristeza desenmascarada, Y el mismo pozo de donde surge vuestra risa, Fue llenado con vuestras lágrimas, ¿Y cómo puede ser eso? Os digo que entre más profundo penetre el dolor en vuestro ser, Más alegría podréis contener, Pues, ¿no es acaso la copa que sostiene el vino, La misma que ardió en el horno del alfarero? ¿Y no es acaso la lira que alivia vuestro espíritu, Hecha de la misma madera que talló la navaja? Cuando estéis alegres, mirad profundo en vuestro corazón, Y encontraréis que aquello que antes os produjo dolor, Es lo que hoy os proporciona alegría, Y cuando estéis tristes, mirad de nuevo en vuestros corazones, Y veréis que en verdad lloráis por aquello que antes ha sido vuestro placer, Algunos de vosotros decís, La alegría es mayor que la tristeza, Y otros dicen, No, la tristeza es más grande, Pero yo os digo que son inseparables, Juntas llegan, Y cuando una de ellas se sienta a vuestra mesa, Recordad que la otra está durmiendo en vuestra cama, La verdad, Es que estáis suspendidos como péndulos entre la alegría y la tristeza, Y sólo cuando estáis vacíos, Lográis estar quietos y en equilibrio, Cuando el guardión de los tesoros os levanta para pesar su oro y su plata, Es porque necesita que vuestra tristeza o vuestra alegría suban o bajen, De las casas, Y un albañil se acercó y le dijo, Háblanos de las casas, Y él contestó diciendo, Construid con vuestra imaginación una enramada en lo desierto, Antes de construir una casa dentro de los muros de la ciudad, Porque, De la misma manera en que necesitáis un albergue para el crepúsculo, Así también le sucede al errante que vive en vosotros, Siempre lejano y solitario, Vuestra casa es vuestro gran cuerpo, Crece bajo el sol y duerme en el silencio de la noche, Y también tiene sueños, ¿No sueña acaso vuestra casa? Y soñando, ¿No se aleja de la ciudad para dirigirse a la arbolada y a la cima de las montañas? Desearía poder tomar vuestras casas en mis manos, Y como el labrador, Dispersarlas luego en el bosque y en el campo, Desearía que los valles fueran vuestras calles, Y el sendero verde vuestro callejón, Para que podáis buscaros unos a otros entre los viñedos, Y retornar con la fragancia de la tierra en vuestras prendas, Pero estas cosas todavía no han de ser, En su temor, Vuestros ancestros se congregaron demasiado juntos, Y este temor durará un poco más, Y por algún tiempo los muros de vuestras ciudades, Separarán vuestros hogares de los campos, Y decidme, Pueblo de Orfaliz, ¿Qué tenéis en vuestras casas? Y, ¿Qué guardáis tras esas puertas aseguradas? ¿Tenéis paz? Ese callado estímulo que revela vuestro poder, ¿Tenéis recuerdos? ¿Esos tenues puentes que unen las altas cimas de la mente? ¿Tenéis la belleza que lleva el corazón de las cosas hechas de madera y piedra a la sagrada montaña? Decidme, ¿Tenéis estas cosas en vuestras casas? ¿O tan solo tenéis comodidad y la lujuria que sentís por la comodidad? Comodidad, ¿Esa cosa sigilosa que entró como visitante, Se convirtió en huésped y luego en amo? Sí, Y la comodidad se convierte en un domador que con el látigo Torna en juguetes vuestros más grandes deseos, Porque aunque sus manos sean de seda, Su corazón es de hierro, Os arrulla para que durmáis, Solo para poder sentarse al lado de vuestro lecho Y poder burlarse de la majestad de vuestra carne, Ridiculiza vuestros sanos sentidos, Y los abandona después como frágiles vasijas, Porque en realidad la lujuria por la comodidad Mata a la pasión del alma para luego, En medio de sonrisas, Sumarse al cortejo fúnebre, Pero vosotros, Hijos del espacio, Que no descansáis en el reposo, No seréis atrapados ni domesticados, Vuestra casa no será un ancla, Sino un mástil, No será una cintilla brillante disimulando una herida, Sino el párpado que protege al ojo, No deberéis entonces plegar vuestras alas Para atravesar las puertas, Ni inclinar la cabeza para no golpear el techo, O dejar de respirar por el temor De sacudir las paredes y que caigan, No viviréis en tumbas hechas por los muertos para los vivos, Porque aun y que vuestras casas sean lujosas Y plenas de esplendor, No retendrán vuestros secretos Ni albergarán vuestros anhelos, Porque aquello que es ilimitado en vosotros, Habita en la morada del cielo, Cuya puerta es la niebla de la montaña, Y cuyas ventanas son los cantos Y los silencios de la noche, De las ropas, Y un tejedor dijo, Háblenos de las ropas, Y él respondió, Vuestras ropas ocultan gran parte de vuestra belleza, Pero no ocultan lo que no es bello, Y a pesar de que con vuestras prendas Pretendáis encontrar la libertad Que otorga la privacidad, No encontráis en ellas otra cosa diferente Que ataduras y cadenas, Que bello sería si pudierais recibir el viento y el sol Con más de vuestra piel, Y con menos de vuestras vestiduras, Porque el aliento de la vida está en la luz del sol, Y la mano de la vida está en el viento, Alguno de vosotros decís, El viento del norte es el que ha tejido los vestidos que llevamos, Yo os digo, Sí, Fue el viento del norte, Pero la vergüenza fue su telar, Y el debilitamiento de los músculos fue su hilo, Y terminada su lado río en el bosque, No olvidéis que el pudor es el escudo Que protege al ojo de lo impuro, Y al desaparecer lo impuro, ¿Qué sería entonces del pudor Sino un grillete y una mancha en la mente? Y no olvidéis que la tierra disfruta Con el roce de vuestros pies desnudos, Y que los vientos anhelan jugar con vuestra cabellera, Del comprar y del vender. Y un mercader dijo, Háblanos de las compras y de las ventas, Y él contestó diciendo, Para vosotros la tierra produce su fruto, Que nunca os faltará si tan solo pretendéis llenar vuestras manos, En el intercambio de los dones de la tierra, Encontraréis la abundancia Y quedaréis satisfechos. Pero si dicho intercambio no se hace con amor Y bondadosa justicia, Unos serán conducidos a la codicia Y otros al hambre. Cuando en el mercado, Vosotros, Los que trabajáis arduamente el mar, Los campos y los viñedos, Os encontréis con quienes tejen Y con los alfareros Y con los recolectores de especias, Invocad al Espíritu Maestro de la tierra, Para que venga a vosotros, Y santifique las balanzas y las pesas destinadas a pesar valor por valor. Y no aceptéis que manos improductivas tomen parte en vuestros negocios, Porque ellos solo querrán venderos sus palabras a cambio de vuestros esfuerzos. Diréis a tales hombres, Acompañadnos al campo, O marchad con nuestros hermanos al mar Y tirad vuestra red, Porque la tierra y el mar serán tan generosos con vosotros, Como lo han sido con nosotros. Y si vienen los cantantes, Los bailarines y los flautistas, Compradles también lo que ellos os brinden, Porque ellos también han recogido frutos e incienso, Y lo que ellos traigan, Aunque esté hecho de sueños, Dará comida y vestido a vuestras almas. Y antes de partir del mercado, Mirad que nadie se marche con las manos vacías, Porque el Espíritu Maestro de la tierra No podrá dormir en paz sobre el viento, Hasta que la necesidad del más pequeño de vosotros esté satisfecha. Del crimen y del castigo Uno de los jueces de la ciudad se acercó y le dijo, Háblanos del crimen y del castigo. Y él respondió diciendo, Es cuando vuestro espíritu va vagando solo sobre el viento, Que vosotros, solos y desprevenidos, Cometéis un delito contra otros, Y por ende, contra vosotros mismos. Y en virtud de la falta en que caísteis, Habréis de golpear y esperar un tiempo, Sin ser atendidos ante la puerta de los benditos. Como un océano es vuestro dios interior, Y siempre se conserva puro, Y al igual que el éter, No levanta sino a los que tienen alas. Aún más, Vuestro dios interior es como el sol, No conoce las madrigueras de los topos, Ni busca las cuevas de las serpientes, Pero vuestro dios interior, No habita solo en vuestro ser. Mucho de lo vuestro es todavía humano, Y mucho de lo vuestro no es humano aún, Sino un deforme pigmeo que avanza dormido En medio de las tinieblas, En busca de su propio despertar. Y es justamente, De lo humano que hay en vosotros De lo que ahora voy a hablar. Porque es el hombre que hay en vosotros, Y no hay pigmeo en las tinieblas, Ni el dios interior, El que sabe del crimen y de su castigo. Frecuentemente os he oído hablar Del que ha cometido un delito, Como si fuera un extraño o un intruso para el mundo, Y no como si fuera uno de vosotros. Pero yo os digo, Que igual a como el justo y el sabio No pueden ascender más alto Que el punto más alto que hay en vosotros, Y así como una simple hoja No se torna amarilla Sin el callado consentimiento de todo el árbol, Así igual, El malvado no puede causar agravio Sin el oculto consentimiento de todos vosotros. Como en una procesión, Camináis juntos hacia vuestro dios interior, Mal vosotros sois el camino y los caminantes, Y cuando uno de vosotros cae, Cae por aquellos que vienen detrás suyo, Quienes así prevenidos, Deben eludir la piedra con que se tropieza. Sí, Y cae también por aquellos que están delante de él, Aquellos que a pesar de marchar más rápido Y con un paso más firme, No removieron la piedra del camino. Y esto también os digo, Aunque mis palabras puedan caer pesadas en vuestros corazones, El asesinado tiene parte en la responsabilidad de su propia muerte, Y el que es robado, No es ajeno a la culpa de su robo, Y el justo no es inocente de los actos de los criminales, Y el de manos blancas tampoco está limpio de los hechos del malvado. Sí, El delincuente es a menudo la víctima del agraviado, Y aún más, Frecuentemente el condenado lleva las cargas que deben pesar sobre los inocentes. Es imposible separar al justo del injusto, Y al malvado del bueno, Porque ellos están siempre juntos ante la faz del sol, Así como los hilos negros y blancos son tejidos entrelazados, Y cuando el hilo negro se revienta, El tejedor mira la pieza entera y también el telar. Si alguno de vosotros quisiera llevar a la mujer infiel ante el tribunal, Que primero pese el corazón de su esposo en la balanza, Y mida su alma con pesas y medidas, Y quien desea aplicar un castigo al ofensor, Que explore primero el espíritu del ofendido. Y si alguno de vosotros quiere castigar en nombre de la justicia, Y cortar con hacha el mal árbol, Primero debe examinar sus propias raíces, Y encontrará sin duda, Que las raíces de los buenos y de los malos, De los estériles y de los fructíferos, Se encuentran todas entrelazadas en el silencioso corazón de la tierra. Y vosotros jueces, Que os consideráis justos, ¿Qué castigo impondréis a aquel que es honrado en la carne, Y asesino en el espíritu? ¿Y qué pena habréis de imponer sobre aquel que mata la carne, Si su propio espíritu ha sido ya muerto? ¿Y cómo juzgar a aquel que obra como un mentiroso y un opresor, Cuando él también ha sido agraviado y ultrajado? ¿Y cómo habréis de castigar a aquellos cuyo remordimiento es mayor que su delito? ¿No es acaso el remordimiento la justicia que pretende aplicar esa ley a la que servís? Sin embargo, Nunca podréis introducir el remordimiento en el corazón del inocente, Ni sacarlo del corazón del culpable. El remordimiento llamará en la noche para que los hombres se despierten, Y se observen a sí mismos. Y vosotros, Que intentáis entender la justicia, ¿Cómo habréis de lograrlo si no miráis todos los hechos a plena luz? Y si miráis a plena luz, Descubriréis que el que está de pie y el que está caído, No son sino uno solo en el crepúsculo de la noche de su picmeo, Y el día de su Dios interior. Y que la piedra angular del templo, No es mayor que la piedra más honda de sus cimientos. De las leyes. Entonces un abogado preguntó, ¿Pero qué tenéis que decir acerca de nuestras leyes, señor? Y él contestó, Os deleitáis dictando leyes, Pero os deleitáis más rompiéndolas. Sois como niños jugando al lado del océano, Que construyen con dedicación castillos de arena, Para luego destruirlos en medio de risas. Pero en tanto construís vuestros castillos de arena, El océano deposita más arena en la playa. Y cuando los destruís, El océano ríe con vosotros. Y la verdad, Es que el océano siempre ríe con el inocente. Pero, ¿qué sucede con aquellos, Para quienes la vida no es un océano, Y para quienes las leyes hechas por el hombre, No son castillos de arena? Para los que creen que la vida es una roca, Y la ley es un cincel, Con el que pueden esculpir su propia imagen. ¿Qué opináis del lisiado, Que odia a los bailarines? ¿Qué decide aquel buey, Que ama su yugo, Y juzga al alce, Y al ciervo como seres vagos y extraviados? ¿Y qué pensáis de la vieja serpiente, Que al no poder cambiar de piel, Califica a las demás como desvergonzadas por su desnudez? ¿Y qué de aquel, Que llegando temprano al banquete de una boda, Una vez saciado y cansado, Emprende su camino, Diciendo que todas las fiestas son delitos, Y que todos los que a ellas asisten, Son violadores de la ley? ¿Qué he de deciros de ellos, Sando que ellos también se ponen a la luz del sol, Pero dándoles sus espaldas? ¿Ellos sólo ven sus sombras, Y sus sombras no son sus leyes? ¿Y para ellos, ¿Qué es el sol, Sino un lanzador de sombras? ¿Y qué es el conocimiento de la ley, Más que doblegarse y seguir sus sombras sobre la tierra? ¿Pero vosotros, Que camináis de cara al sol, ¿Qué imágenes de las que pintáis sobre la tierra, Pueden deteneros? ¿Vosotros que viajáis con el viento, Que veleta dirigirá vuestro curso? ¿Qué ley humana os atará, Si rompéis vuestro yugo, Lejos de la puerta de la prisión del hombre? ¿A qué leyes humanas temeréis, Si danzáis, Pero sin tropezar con las cadenas de hierro del hombre? ¿Y quién podrá juzgaros, Si despedazáis vuestras prendas, Lejos de los caminos del hombre? Pueblo de Orfaliz, Vosotros podréis silenciar un tambor, Y aflojar las cuerdas de la lira, ¿Pero quién podrá impedir, Que cante la alondra? De la libertad, Y un orador le dijo, Háblanos de la libertad, Y él respondió, En las puertas de la ciudad, Así como al lado de vuestros hogares, Os he visto postrados adorar a vuestra libertad, Y lo hacéis de la misma forma En que los esclavos se humillan ante un tirano Y le alaban aunque les asesine, Sí, Dentro del templo y a la sombra de la fortaleza, He visto llevar a la mayoría de vosotros a la libertad Como un yugo y unas cadenas, Y mi corazón sangra por ello, Porque solamente podréis alcanzar la libertad, Si el deseo de obtenerla se torna en una armadura para vosotros, Y cuando paréis de hablar de la libertad Como si fuera una meta y un logro, Seréis verdaderamente libres No cuando vuestros días transcurran Sin una preocupación, Ni vuestras noches sin un deseo y un dolor, Sino mejor, Seréis libres cuando, Aunque estas cosas estén presentes, Os levantéis frente a ellas desnudos y sin ataduras, ¿Y cómo os podréis levantar Por encima de vuestros días y de vuestras noches, Si no rompéis las cadenas Que en el alba de vuestro entendimiento Habéis atado en torno de vuestro mediodía? Porque en verdad, Aquello que llamáis libertad Es la más fuerte de esas cadenas, Aunque sus eslabones reluzcan al sol Y deslumbren vuestros ojos. ¿Y acaso No son los fragmentos de vuestro propio yo Los que debéis desechar para llegar a ser libres? Si es una ley injusta lo que queréis abolir, Recordad que esa ley fue escrita con vuestra propia mano Sobre vuestra propia frente. No podréis borrarla echando al fuego vuestros códigos O lavando la frente de vuestros jueces, Aunque vertáis para ello toda el agua del mar. Y si fuera un déspota al que queréis destronar, Buscad primero en vuestro interior Si el trono que le habéis herejido está destruido. Porque, ¿cómo podría un tirano Legislar sobre la libertad y el orgullo Si en la libertad no hay tiranía Y en el orgullo no hay humillación? Y si es una preocupación la que queréis apartar, Recordad que esa preocupación, más que impuesta, Ha sido elegida por vosotros mismos. Y si fuera un miedo al que queréis disipar, Pensad que el asidero del miedo está en vuestro corazón Y no en la mano del que se teme. Porque, en verdad, Todas esas cosas se mueven dentro de vuestro ser, Constantemente medio abrazadas, Lo deseado y lo temido, Lo repulsivo y lo apreciado, Lo buscado y de lo que escapáis. Esas cosas se mueven dentro de vosotros En pares de luces y sombras que se entrelazan. Y cuando la sombra se desvanece y termina, La luz que queda se convierte en la sombra de otra luz. Y así, cuando nuestra libertad rompe sus cadenas, Se torna también en cadena de una libertad más grande. De la razón y de la pasión Volviendo a hablar, la sacerdotisa le dijo, Háblanos de la razón y de la pasión. Y él respondió diciendo, Vuestra alma es frecuentemente un campo de batalla, En el cual vuestra razón y vuestro juicio Hacen la guerra contra vuestras pasiones y vuestros apetitos. Ojalá pudiera ser yo quien pacificara vuestras almas, Para convertir las discordias y rivalidades de vuestros elementos En unidad y armonía. Mas, ¿cómo podré hacerlo a menos que vosotros seáis también pacificadores Y mejor aún los amantes de todos vuestros elementos? Vuestra razón y vuestra pasión Son el timón y las velas de vuestra alma marinera. Si el timón y las velas se rompieran, No podréis más que marchar a la deriva O quedar quietos en el medio del mar. La razón gobernando sola Se torna en una fuerza limitante Y la pasión descontrolada Es una llama que arde hasta que se destruye a sí misma. Permitid entonces Que vuestra alma eleve vuestra razón A la altura de la pasión Para que pueda cantar Y dejad que vuestra alma dirija con la razón a la pasión Para que la pasión pueda vivir por intermedio De su propia y cotidiana resurrección Y como el fénix resurja de sus propias cenizas. Desearía que considerarais a vuestro juicio Y a vuestro apetito Como a dos amados huéspedes de vuestra casa. Os aseguro que entonces No honraríais a un huésped más que al otro Puesto que si así lo hicierais Perderíais el amor y la fe de ambos. Por ello Cuando os encontréis en las colinas Y os sentéis a la sombra de los blancos álamos Compartiendo la paz y la serenidad De los campos lejanos Y de las praderas distantes Permitid que vuestro corazón murmure en silencio Dios descansa en la razón Y cuando venga la tormenta Cuando el poderoso viento estremezca el bosque Y el trueno y el relámpago Proclamen la majestuosidad del cielo Dejad que vuestro corazón murmure en el que diga Dios obra en la pasión Y como sois un aliento en la esfera de Dios Y una hoja en el bosque de Dios También vosotros habréis de descansar en la razón Y obrar en la pasión